...pendiente nada más de la clasificación de las empresas. El artículo 5 de la ley clasifica a las empresas. Y esto es importante porque antes de esta ley no había una clasificación oficial del tamaño de las empresas del alcance en Paraguay. Y cuando trabajamos en el proyecto de ley que recorrimos varias instituciones, como IPS, el Ministerio de Justicia y Trabajo, Banco Central del Paraguay, cada institución tenía una clasificación diferente. No muy diferente, pero diferente. Entonces, esto en sí ya es un aporte importante de esta ley que están clasificadas como microempresas, aquellas que tienen hasta 10 personas trabajando, incluyendo el propietario de la empresa, y una facturación equivalente a 500 millones de guaraníes. La pequeña empresa es aquella que factura anualmente hasta 2.500 y no emplea hasta 30 personas. Y la mediana empresa tiene una facturación de hasta 6.000 millones de guaraníes al año y ocupa hasta 50 trabajadores. Esto es importante porque el espíritu de la ley hace de que a más pequeña sea la empresa, más incentivos y políticas de desarrollo se buscan generar. La previsión del crecimiento del PIB este año es aproximadamente de 10.5 a 11%, licenciado Ricardo Herrero, presidente Rediex. Eso se consolida con dos productos básicos que es la soja, cereales, soja y cereales y carne. Ahora, Rediex, ¿qué ve como complemento para el crecimiento de esos 10.5% de este año en cuanto a la exportación de productos genuinos de nuestro país? Claro, no es solamente soja y carne realmente y su derivado, sino también últimamente se están industrializando mucho los productos. De hecho, eso ayudó mucho el año pasado cuando con la sequía afectó a la agroindustria y entonces eso amortizó y solamente hubo un decrecimiento con respecto al 2011 del 8% porque ayudó mucho los productos industrializados. Se está industrializando mucho, estamos en la parte farmacéutica, la parte de plásticos, la parte de maderas. Entonces, eso ayuda mucho. Ahora, para este año estamos esperando, sí, un 11%, pero también eso incluye la parte de infraestructura para el crecimiento. En lo que respecta a las exportaciones, nosotros en Rediex tenemos las mesas sectoriales, que son ocho mesas sectoriales. Ahora estamos creando dos más, que es la parte farmacéutica y herva mate. Y eso es un trabajo público-privado donde se le promociona, se le incentiva a los pequeños productores para exportar. Para tener cultura exportadora. Entonces, eso va generando nuevos productos de exportación. Están los tradicionales, pero también estamos promocionando ya nuevos productos y eso ayuda mucho al desarrollo de la economía. ¿Y ustedes identifican desde el Ministerio los posibles obstáculos que se presentarían ante eventuales remesas de productos o comercios ya realizados? En el aspecto burocrático, recuerden que hace muy poco dos contenedores de hierba mate quedó mucho tiempo borrado en la Argentina. ¿Y ustedes también apoyan eventualmente esos problemas que existen con los exportadores? Así mismo, estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Comercio Exterior del mismo Ministerio de Industria y Comercio. Sé que hay unas restricciones en Argentina especialmente, que son los países más restrictivos. Pero para eso también nosotros no estamos mirando solamente el Mercosur. Ya estamos mirando hacia el Pacífico. Ustedes sabrán que hace poco el gobierno, la Cancillería, presentó a los miembros de la Alianza Pacífico para ser miembro observador. Y creo que vamos a tener una respuesta positiva. Para eso nosotros estamos promocionando hacia esa zona, estamos teniendo agregados comerciales que vamos a instalarlo en Chile ahora. Una persona que está administrado por Rediex, las agregadurías comerciales, para promocionar nuestros productos. No solamente exportación, sino también para la atracción de inversiones. Qué bueno. ¿Y cuáles serían, cómo se daría el avance en el sentido de, están los observadores, ya hay un agregado de Rediex? ¿Cuáles serían los próximos pasos para que esto pueda avanzar? Bueno, uno ha instalado el agregado. Lo que nosotros hacemos es que nuestro agregado promocione nuestros productos, participe en ferias, organice ruedas de negocios con los posibles compradores y con los posibles inversores. Eso es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Cancillería. Es muy relacionado. Tenemos hecho que estamos trabajando dentro de las instalaciones de Cancillería o en el consulado que nos están facilitando esa dependencia. Entonces, es un trabajo muy importante que se hace en conjunto con ellos. Y con el sector privado, porque el sector privado que dice, mira, tengo este producto que queremos portar. Entonces, es un trabajo permanente con ellos. ¿Y cuáles serían los objetivos? Es decir, el agregado llega y tiene reuniones, pero me imagino que ya tiene como algunas metas o tiene algunos posibles clientes o posibles alianzas en vista. Sobre todo cuando hablamos, mucho se habla de esta salida por el Pacífico, de cambiar esa vía. Pero, ¿cuáles son algunas posibilidades o a qué estamos apuntando, digamos? Bueno, nosotros estamos mirando cuando miramos el Pacífico, aparte de que Chile, Perú, Colombia, México, que tiene un crecimiento sostenido entre 5 y 7%, estamos mirando ese mercado, pero no solo eso. Con eso tenemos una puerta hacia el Pacífico. El mercado es muy importante ahora del Asia. Singapur, Vietnam, China, son compradores muy grandes que nosotros estamos mirando ese objetivo. El Mercosur, si bien es muy importante, pero tenemos que mirar otro mercado y no depender solamente del Mercosur. ¿Y qué tenemos para ofrecer, por ejemplo, dentro de lo que compete RedX a Asia, a China, a Singapur, los que he mencionado? Bueno, aparte de los productos básicos, los commodities, que son soja, maíz, trigo, que prácticamente es un gran volumen de exportación desde Asia, estamos teniendo ya productos industrializados. Ingeniero Invernizzi, hace unos días surge la idea que una empresa, en este caso parece, estaba interesada en adquirir azúcar del Brasil, de la Argentina, estaba interesado en permiso de importación. ¿Le va a otorgar el Ministerio de Industria y Comercio, en detrimento de los cañicultores y las industrias azucareras paraguayas? Sí, realmente es un tema un poco peliagudo, por decirlo. Porque las cosas se dan y es una realidad, la diferencia, la cuestión es precio. Tenemos varios componentes. Sí, sabemos que en la Argentina y Brasil el azúcar está más barato. Y tenemos el famoso contrabando que es imposible en la historia, no se puede controlar. ¿Para qué vamos a engañarnos? Mientras haya diferencia de precios, no hay contrabando que se pueda controlar. ¿Pero Coca-Cola quiere importar? Quiere importar, seguramente, está en estudio, esto se va a resolver en días, semanas, más, semanas, menos. Pero siempre lo que quiero dejar bien claro es que se va a cuidar siempre los derechos de los productores primarios. Porque los productores primarios dicen que con la importación que haría Coca-Cola, ellos estarían dejando de vender aproximadamente 60 o 70% de la producción. ¿Son 250 mil cañicultores? Correcto, correcto. Repito, no se va a descuidar nunca, jamás, por lo menos en este gobierno, no se va a descuidar los intereses de los productores y sobre todo los pequeños productores. ¿Cómo se puede cuidar los intereses de los pequeños productores si se llega a aprobar la petición de paresa? Porque, ¿cómo hacemos que eso pase de la retórica a decir, bueno, le vamos a cuidar, cuando sí le dejamos importar y eso realmente puede repercutir? Claro, si no existiese productos, si no existiese una producción, aquí en Paraguay se justificaría. Pero hay una superproducción de azúcar. Correcto. Bien, el tema azúcar en el mundo es un poco complicado. Últimamente, en los últimos años, pegó el salto, ahí está arriba el precio. Pero voy a repetir. No podemos permitir tampoco que la empresa grande, en este caso, paresa, se sienta perjudicada. Nosotros vamos a buscar el equilibrio, repito, el equilibrio para que nadie salga perjudicado. Hay fórmulas y fórmulas, pero tenemos varias alternativas que no les puedo decir todavía cuáles van a ser las tomadas. Pero sí tenemos solución para salir de este problema, que no es la primera vez. Ya ocurrió en años anteriores, a mí me tocó gestionar este asunto en años anteriores. ¿Qué ocurrió en el actual presidente? ¿La petición? Sí, sí, se rebajan los aranceles. Siempre hay una forma de equilibrar, repito, de equilibrar para que nadie salga golpeado en este asunto. Y ahora existe un plan de apoyo también a los cañicultores y productores de mandioca, creo que con la entrega de motocultores, unos actores de un eje, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es otro tema interesante. Me gustaría historiar un poquito este asunto, porque como Ministerio de Industria y Comercio, de repente nos dicen por qué se mete en la agricultura. Pero la metida que hacemos es para las pequeñas agroindustrias. Y en tema azúcar hay que aclarar que hemos instalado industrias de miel. En el país tenemos siete funcionando bastante grandes. Y eso impactó en la competencia para que el precio de la tonelada de caña, que tres años atrás no llegaba a los 100.000 guaraníes, el año pasado se llegó a hasta 300.000 en algunos lugares. ¿Son las dos fábricas de dulces artesanales? No, no, no. Estas son fábricas de miel. Fábricas de miel. De miel que se utiliza para hacer caña, ¿verdad? Entre otras industrias tenemos bastantes inauguradas funcionando con éxito. Está la dulcería. En fin, hay un montón de industrias que están funcionando con proyectos del MIG. Pero quiero terminar con los motocultores. Este es uno de los trabajos que veníamos soñando desde hace tres años que estoy en el MIG. Es cómo ayudar al pequeño productor para que pueda ser cultivado las tres millones de hectáreas de suelo agrícola que están incultas o mal cultivadas. Por un lado tenemos tres millones de agricultura mecanizada, más tres millones que se usan en la ganadería, en pasturas cultivadas. Y las otras tres son nueve. Tenemos tres veces más de suelo a cultivar en el país que no estamos trabajando. Si trabajamos los nueve, nosotros ya estaríamos de paradienes. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas tres millones sean trabajadas con los pequeños productores? Es imposible pensar que se siga trabajando con herramientas manuales. Es totalmente imposible. Entonces, se pensó en mecanización. Pero las máquinas agrícolas son muy caras. ¿A qué tipo de herramientas van a sustituir los motocultores? A la asada. A la asada. A la asada, pala, etcétera. Todo lo que se utiliza en las pequeñas fincas. Estos son motores de 20 HP. Son pequeños productores de 20 HP que cuesta 10 veces menos que un tractor grande y hace el mismo trabajo que uno grande. Ojalá se pudiera repartir, ayudar a la gente para que comiencen a darse cuenta cómo se puede trabajar. Fundamentalmente para arado, ¿no? Todo, todo, todas las labores agrícolas. Totalmente, para asio de suelo, cultivo, cosecha, etcétera. Todo el riego, inclusive. ¿Cuántas máquinas van a otorgar? Actualmente tenemos 80 máquinas que estamos distribuyendo a los comités, acompañando nuestras industrias que ya están instaladas. Entonces, esto se le facilita a los productores que producen caña, mandioca, etcétera, para las industrias. Entonces, estamos asistiendo por segunda vez a estos productores, ya que son industriales, y ahora le damos la herramienta para que sea para producir su materia prima para su propia industria. Qué bueno. Excelente. Sí. En realidad que teníamos así como algunas, muchas más preguntas podemos decir, pero lo ideal creo que sería reorganizar o volver a agendar una próxima entrevista, incluso por sectores, porque incluso han llegado algunas preguntas que son puntuales, pero una sí me gustaría trasladarle, sobre todo al viceministro de las MIPIMES, por la gente que pregunta, y preguntan si desde el ministerio se les puede dar algún tipo de ayuda a la gente que ha iniciado un pequeño negocio. No recuerda, dice, según la facturación, si en cuál categoría está, pero sí qué tipo de ayudas y qué tipo de asesoramiento se le puede dar, sobre todo si esto puede crecer. Es objetivo del viceministerio impulsar algunas políticas que, por ejemplo, faciliten el acceso al crédito a las MIPIMES, que mejoren las condiciones de crédito a las MIPIMES, y estamos trabajando en eso y ya hay algunos resultados. Por ejemplo, AFD tiene algunas líneas puntuales de crédito para algún, lanzó al mercado algunos productos financieros, eso va a ir creciendo, ¿verdad? Pero estas personas interesadas pueden acercarse al ministerio y con mucho gusto vamos a trabajar con ellos. Hay una oficina que se llama SUAE, Sistema Unificado de Apertura de Empresas, que funciona en el edificio del ministerio que está al lado de la Municipalidad de Asunción. Esta oficina es muy interesante para micro y pequeñas empresas, porque ahí funciona el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Asunción. Funcionan seis instituciones. Entonces, en un solo lugar pueden hacer todos sus trámites. Muy bien, vamos a ir cerrando este bloque. Interesante, por cierto, hemos abordado aspectos que hacen a nuestra economía, que hacen a la producción, que hacen al desarrollo, a la función específica que tiene una institución como el Ministerio de Industria y Comercio, pero como decía Mariana, hay muchos tópicos que queremos abordar, porque el Ministerio de Industria tiene varias áreas que se involucran con el sector productivo. Entonces, si quedamos para un próximo encuentro, agradeciéndoles la visita y, de hecho, la posibilidad de seguir ofreciendo a nuestra audiencia el trabajo y los proyectos de una institución tan importante como es el Ministerio de Industria y Comercio. Gracias, ingeniero, en bendición por su presencia. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Ingeniero Salomón. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestro trabajo. Gracias. Presidente Redix, gracias por su presencia. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a la gente los invitamos a...